Sistemas ConstruLivianos, compañía limitada, la empresa líder desde hace 15 años en la comercialización del sistema constructivo liviano en seco, Gypsum, protagoniza el espacio del socio del día y nos da a conocer las bondades y ventajas de su producto estrella, la plancha Ultralight USG. SICOM desde su inicio ha intentado y ha conseguido liderar el mercado acá en el país a través de su fuerte compromiso de expandir y masificar el sistema liviano en seco. Es así que al momento contamos ya con 17 puntos propios de venta más 7 distribuidores, los cuales están estratégicamente colocados en el país para dar una cobertura total. Con solo 18 kilos de peso, la plancha Ultralight USG ahorra dinero y tiempo. Al haber rebajado un 30% de su peso, permite un mejor rendimiento de recursos logísticos y de transporte y más eficiencia en el trabajo. Desde hace 15 años hemos liderado este mercado sobre la base del profundo compromiso de masificar el sistema Gypsum en el Ecuador y de la innovación constante. Es así que en esta oportunidad nos complace presentar por primera vez en el Ecuador un producto que revolucionará el sistema Gypsum en el país. Se trata de la placa Ultralight USG, que con tan solo 18 kilos de peso, es mucho más versátil y manejable para los instaladores. Con la placa Ultralight se logra un importante ahorro de dinero y tiempo, ya que al haber rebajado casi un 30% de su peso, se obtiene un mejor rendimiento de los recursos logísticos y de transporte, así como también mayor eficiencia en el trabajo de los instaladores, ya que al reducir el peso de la placa, se reduce la fatiga en el instalador, lo que se traduce en mayor eficiencia en la instalación. SICON se encuentra en la calle de las Avellanas y el Juncal Esquina y su teléfono es el 34 64 339. También le recomendamos visitar www.siconecuador.com